Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Diez. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos cientos y cientos de ejercicios resueltos para probar matemáticas, física y química. Bueno, y vamos a hacer un ejercicio de ángulo entre rectas. En el pdf pone ángulo entre rectas, se puede hacer por cualquiera de estas fórmulas. Para nosotros hoy, o hoy, o en este vídeo, mejor dicho, lo vamos a hacer por esta fórmula de aquí, que el coseno de alfa, que es la misma fórmula que ángulo entre dos vectores. Yo hasta la cara me gusta, porque así no tengo que aprender otra. Pero bueno, cada uno interesa, que lo haga como quiera. Yo primero voy a hacer un vídeo con estos dos ejemplos. Recuerda el ángulo entre asientos rectas, a y b, y luego lo va a hacer otro vídeo. Qué divertido lo voy a pasar. Bueno, con este ángulo de aquí, con esa fórmula de ahí, y me tendría que dar lo mismo, si no, algo crujiría ahí. Bueno, vamos ahí. Entonces, claro, nosotros lo primero que necesitamos calcular para poder calcular el ángulo entre dos rectas es, si vamos a utilizar esta fórmula, son los vectores directores. Entonces yo voy a calcular vr, ¿sí? Ya me podéis ir diciendo cuál es. Venga, muy bien, es menos esto, coma esto. Es decir, menos 4,2. Así se calculan los vectores directores de rectas en forma general o implícita. Es decir, menos 1, ¿sí? 1,1. ¿Lo veis, no? Y ahora ya tiramos de fórmula. Así de sencillo es. Yo creo que es fácil. Coseno de alfa es igual. Arriba el producto escalar. ¿Cómo se hace el producto escalar? Pues el primero por el primero más el segundo por el segundo. Es decir, menos 4 por 1. Menos 4 más 2. De abajo me quedaría. De abajo, ¿qué me quedaría? ¿En qué estoy pensando? Venga. Cuadrado del primero, sí. Menos 4 al cuadrado más el cuadrado del segundo. ¿Sí? Cuadrado del segundo paisano. Ese es el módulo de vr por, ahora el módulo de otro vector, que es v6. Vs, que es el cuadrado del primero. Acordaros de poner los paréntesis, ¿vale? Para evitar desgracia. Y nos daría 2 partido abajo, 16 más 4, raíz de 20, por raíz de 2. 1 más 1, raíz de 2. Lo hagamos ahí. Y tenemos que alfa es igual al coseno a la menos 1, que eso lo hace la calculadora. Shift coseno, shift coseno y obtenemos el coseno a la menos 1. De 2 raíz de 20 por raíz de 2. Y mi calculadora ha dicho, cuando el día que lo encuentre, sabrá lo que ha dicho la calculadora. Pues mi calculadora ha dicho 71,56. ¿Vale? Bien, 71,56. ¿Vale? Y nadie me ha dicho nada. No he visto esto en casa. Que nadie me haya dicho algo que me haya dicho. Pero aquí era menos 2. Sí, porque menos 4 más 2 era menos 2. ¿Lo veis, no? Y yo he puesto 2. ¿Por qué? Recordad lo que explicamos en los vectores. Yo tengo dos rectas. ¿Lo veis, no? Sí. Tengo la recta R. Sí. Y tengo la recta S. ¿Cuál es el ángulo? ¿Dónde señalaría? Aquí, ¿verdad? Sí. Pero también podría señalar ahí. Lo voy a poner en amarillo. ¿Vale? Es decir, si yo lo dejo con el signo correspondiente, me daría este ángulo de aquí. ¿Sí? Sí, porque si yo lo hago con el menos 2, mi calculadora me ha dicho que da 108,44. ¿Cuál estaría bien? Estarían bien los dos. No es necesario tirar aquí de decir, no. Yo exijo que el número que me dé dentro del coseno sea positivo para calcular el ángulo más pequeño de los dos. ¿Podría calcular el otro? ¿Por qué no? Lo que ocurre es que los profesores generalmente queremos el que vemos. Porque yo tengo ahí unas reglas y mido, mido hasta de aquí. No se me ocurre medir hasta de aquí. Bueno, nunca se sabe. Bueno, ¿entendéis lo que quiero decir, no? Yo lo pongo positivo y así me aseguro el ángulo más pequeño. Siempre el resultado que me dé, positivo. ¿Sí, seguro? Sí. Venga. Vamos a intentar hacer el otro. Quiero que lo hagáis vosotros en casa. A ver si nos sale. Bueno, a ver si me coge aquí. Voy a cerrar todo esto. Sí. Difícil. Difícil, imposible que me dé ahí. Voy a borrar esto. Venga. Mientras borro. Venga, recordaros. Que el que no tenga mis PDFs, que me mande un correo, visite. Que son totalmente gratuitos. Visite mi blog. Bueno, entonces, vamos aquí. Aquí tenemos VR, que es menos este, es decir, menos 2, esta de aquí. Menos 2, 3. Ya calculamos VS. ¿Quién es VS? Es menos este, que es menos 4, esta de aquí. 6. Bien, pues ahora hacemos coseno de alfa es igual. Arriba, el producto es K, que es primero por el primero. 2 por 4 da positivo 8. Bien, y segundo por el segundo. Más 18. Bien, y arriba es, y abajo que digáis el módulo de este vector, que es el primer paisano al cuadrado, más el segundo paisano al cuadrado. Pod, raíz cuadrada del primer paisano al cuadrado, más el segundo paisano al cuadrado. Y eso da 26 arriba, si no me he equivocado, y abajo da raíz de 13. Sí, 4 más 9, 13, más, aquí es un por, Sergio, aquí es un por, 16 más 36, buena pregunta, 52. Venga, bien. Bueno, y entonces tenemos que alfa es igual al coseno, sí, a la menos 1, ¿de qué? De 26 partido raíz de 13 por raíz de 52. Y eso en la calculadora me dice 0, 0, 0, 0 grados. Bien, ¿qué significa esto? A ver, venga, decírmelo. Sí, venga, muy bien. Eso significa que las rectas son paralelas y forman 0 grados, R y S serán paralelas. Voy a borrar este mandongo de aquí, ¿eh? Es decir, una será R, yo qué sé, R mismamente esa, y S, ¿cuál será? Pues más o menos será esa de ahí. ¿Lo veis, no? Sí, pero nosotros también lo podíamos haber visto al principio, porque nosotros hemos estudiado posición relativa entre rectas, ¿verdad? Sabíamos que si 3 partido 6 es igual a 2 partido 4, ¿sí? Igual a 3 partido menos 6, no, el último no se cumple ya que es negativo, luego las rectas son paralelas, también podrían ser coincidentes, ¿eh? También podrían ser coincidentes, pero bueno, en este caso son paralelas. ¿Vale? ¿Lo entendéis? ¿Veis cómo está todo mezcladillo? Así bonitas son las matemáticas. Bueno, pues venga, nos vemos en el siguiente vídeo que va a hacer exactamente lo mismo, ¿eh? Pero con esta otra fórmula que a mí me gusta menos, pero a gustos pintan colores, nunca mejor dicho. ¡Nos vemos!